La malatía leventinese es una forma hereditaria de degeneración macular que resulta en una pérdida visual progresiva e irreversible. La enfermedad se caracteriza típicamente por depósitos de drusenoides de aparición temprana que se presentan en el polo posterior, el área peripapilar, el centro de la mácula y a lo largo de las arcadas vasculares. Los depósitos se describen característicamente como pequeñas drusas múltiples radialmente alargadas o en forma de panal en las primeras etapas, pero pueden volverse indistinguibles de los depósitos en la demaya avanzada en etapas posteriores, a medida que se vuelven más grandes y más confluentes. La afectación nasal al disco óptico es una característica típica y pueden ocurrir cambios pigmentarios a medida que avanza la enfermedad. También se pueden formar membranas neovasculares subretinianas con posterior cicatrización y en estadios avanzados puede producirse atrofia geográfica en las zonas de drusas confluentes. A esta enfermedad también se le conoce como distrofia retiniana en panal de doine y como drusas radiales autosómicas dominantes. La afección fue reconocida e informada clínicamente por primera vez en 1899 por Robert Walter Doine, oftalmólogo en Osor, Inglaterra, quien la describió fenotípicamente en cuatro hermanas. Descubrió que cada una tenía una distrofia retiniana de aparición temprana, con lesiones blancas muy agrupadas en la mácula y el área del disco óptico, a la que denominó patrón de panal de abeja. Vogt, en 1925, describió una imagen fenotípica similar en un grupo de individuos probablemente relacionados con el valle leventino de Suiza, generando así el nombre de malatía leventinese. La malatía leventinese se hereda de forma autosómica dominante, con penetrancia completa y expresión variable. Está causada por un defecto metabólico en el epitelio pigmentario retiniano y se debe a una única mutuación en FBLN3. Este gen también se llama FMP1 y se encuentra en el cromosoma 2. Codifica una glicoproteína de la matriz extracelular denominada fibulina 3. La mutación ARG345TRP altera el dominio de la glicoproteína. Produce una alteración en la estructura proteica que provoca la acumulación de material de desecho a la altura de la membrana de Bruch, lo que da lugar a la formación de drusas. La patología, por tanto, se debe al acúmulo de material como en la mayoría de enfermedades neurodegenerativas, el Parkinson o la enfermedad de Alzheimer. Generalmente, se inicia de forma simétrica entre la segunda y cuarta década de la vida. Los pacientes suelen referir una aparición inicial insidiosa de alteraciones visuales, como disminución de la agudeza visual, metamorfopsias, fotopsias, escotomas y discromatopsias. En otros casos, los pacientes están asintomáticos, por lo que suele ser una exploración de rutina del fondo de ojo la que permite hacer el diagnóstico inicial. Aunque la disminución de la visión suele ocurrir en edades tempranas, se han descrito algunos casos de pacientes mayores de 60 años con visiones de 0-8. En etapas avanzadas, en la séptima y octava décadas de la vida, la visión central está comprometida y la agudeza visual puede ser peor de 20-200. Estos cambios visuales se asocian con la aparición de drusas entre la membrana de Bruch y el epitelio bimentario retiniano, que inicialmente se presentan como pequeñas acumulaciones y progresan al patrón empanal. La pérdida de revisión central dependerá de la presencia o ausencia de membranas neovasculares coroideas y atrofia geográfica. El diagnóstico de la distrofia retiniana en forma de panal de doine se realiza clínicamente y debe confirmarse con pruebas genéticas para demostrar una mutación FMP1. El diagnóstico diferencial de cualquier paciente con drusas de aparición temprana debe incluir cualquiera de las maculopatías y distrofias hereditarias como la enfermedad de Stargard, distrofia macular autosómica dominante tipo Stargard, enfermedad de Vest, distrofia macular de Carolina del Norte, distrofia pseudoinflamatoria de Sorsby, distrofias en patrón y degeneración macular relacionada con la edad si el caso se presenta en una edad más avanzada. El curso de la enfermedad es progresivo, terminando en una pérdida severa de la uveza visual por atrofia retiniana o, de forma más infrecuente, por la formación de una membrana neovascular. Actualmente no existe cura para la distrofia retiniana en panal de doine y las opciones de tratamiento son limitadas. El tratamiento de las distrofias retinianas hereditarias generalmente se centra en la rehabilitación visual que implica el uso de ayudas para la baja visión, orientación y entrenamiento de movilidad. El objetivo de la rehabilitación visual es alcanzar la máxima función, una sensación de bienestar, un nivel de independencia personalmente satisfactorio y una calidad de vida óptima. El pronóstico visual depende de la localización de las drusas y la evolución de estas lesiones. También existe una forma típica en la que aparecen múltiples drusas de gran tamaño alrededor del nervio óptico sin afectación macular y, por tanto, asintomática. Por último, comentar que la distrofia en panal de doine representa una distrofia retiniana macular editaria única, en la que las drusas que se forman y las secuelas que incluyen atrofia geográfica en neovascularización coroidea representan estrechamente la degeneración macular relacionada con la edad, lo que convierte a FMP1 en una proteína importante para el estudio de la patogénesis, el modelado y la terapia de la DMAE. La epitelitis pigmentaria retiniana aguda es una enfermedad inflamatoria rara de la retina. Es idiopática y autolimitada, ya que la enfermedad se resuelve de forma gradual y espontáneamente en aproximadamente tres meses. Afecta a ambos sexos, comúnmente a adultos jóvenes entre 20 y 50 años, y puede ser uni o bilateral. A esta enfermedad también se le conoce como enfermedad de Krill, ya que fue descrita por primera vez en el año 1972 por Alex Krill y August Deutmann. Normalmente, los pacientes refieren visión borrosa, pérdida de la agudeza visual, metamorfopsia o escotoma central, detectable mediante la rejilla de Amsler. Si se realiza un electroeculograma, este aparece alterado en la fase aguda, y vuelve a la normalidad cuando se resuelve el proceso. Entre uno y dos semanas antes de la aparición de los síntomas visuales, los pacientes pueden haber experimentado síntomas prodrómicos similares a los de la gripe. Debido a esto, se ha sugerido un origen vírico de la enfermedad. Las lesiones típicas son grises o negras, finas, profundas y rodeadas por un halo amarillo. Cuando se resuelven, este halo desaparece y las lesiones se vuelven más oscuras. También se pueden ver algunos puntos blancos en la mácula en la región estrafoveal, y se ha descrito coroidopatía serosa central acompañando estas lesiones. Aunque se creía que el lugar primario de inflamación estaba ubicado en el epitelio pigmentario de la retina, estudios recientes con tomografía de coherencia óptica de dominio espectral sugieren que el sitio primario de inflamación se ubica en la zona de interdigitación, es decir, el contacto entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina, en lugar de estar situado en el propio epitelio pigmentario de la retina. No es necesario ningún tratamiento debido a la naturaleza autolimitada de la enfermedad. La resolución espontánea de la lesión y la recuperación de la visión ocurren en todos los pacientes sin necesidad de tratamiento. El pronóstico es excelente. La recuperación completa de la agudeza visual a diez décimos se produce en aproximadamente el 90% de los pacientes, en los dos primeros meses. Los factores de mal pronóstico incluyen una agudeza visual inicial deficiente y una afectación retiniana extensa que afecta la capa nuclear externa. Las recurrencias son extremadamente raras. El desprendimiento de vitrio posterior se define como la separación de la cara posterior del ayaloides de la retina neurosensorial. En muchas ocasiones, el desprendimiento de vitrio posterior es el origen o se va a relacionar con la génesis del desprendimiento de retina. El gel vitrio normal se encuentra firmemente adherido a la base de vitrio, que es una zona circunferencial a caballo de la hora serrata y que se extiende aproximadamente 2 milímetros de forma anterior y 4 milímetros de forma posterior a la hora. Las fibras de colágeno vitrias en esta base están tan firmemente adheridas a la retina y al epitelio de la pasplana que el vitrio no puede ser separado sin desgarrar estos tejidos. El vitrio también está firmemente adherido en el margen de la papila óptica, en la mácula, a lo largo de los vasos retinianos mayores, en las cicatrices coreoretinianas y en los márgenes de las degeneraciones retinianas periféricas, como en la degeneración en empalizada. En este caso de desprendimiento de retina, podemos apreciar perfectamente todo el área de desprendimiento. Es un DR temporal, discretamente bulloso por el acúmulo de fluido subretiniano en la zona inferior y se aprecia de forma nítida la línea divisoria entre la retina desprendida y la retina aún aplicada. Vemos que la línea de desprendimiento ha sobrepasado la mácula, que se encuentra así también desprendida, produciendo una importante pérdida de la agudeza visual a este paciente. El desprendimiento de vitrio posterior que vemos señalado típicamente comienza con una separación poco profunda del vitrio cortical perifabeal. Los síntomas típicos de un desprendimiento de vitrio posterior de evolución aguda son la nueva aparición de destellos y moscas volantes. Los destellos de luz o fotopsias a menudo se describen como el flash de una cámara que se dispara repetidamente en la visión periférica del paciente. Las fotopsias tienden a ser más notorias en ambientes con poca iluminación. Son causadas por tracción mecánica sobre la retina, causada por el gel vitrio que tira de la retina neurosensorial subyacente. Por otra parte, las miodesopsias los pacientes las describen como objetos grandes y tenues que se mueven cuando mueven el ojo en diferentes direcciones de la mirada. A veces, incluso los describirán como algo que corre por su visión, como una mosca o en forma de telaraña situada en la visión central o periférica. En este caso, podemos ver resaltada la hialoides posterior desprendida. Las primeras etapas del DVP suelen ser asintomáticas y ocultas. En la mayoría de los ojos, el DVP en evolución permanece subclínico durante años hasta que se produce la separación del margen de la cabeza del nervio óptico, el área de Martellani. Esta separación de la papila suele ir acompañada de síntomas asociados a la aparición de un anillo de Weiss. Aquí podemos ver remarcada el área de Martellani, alrededor del borde del nervio óptico, donde las fibras del corte esvítrio se encuentran en estrecho contacto con la membrana basal de las células de Miller y cuya separación va a formar un anillo visible tanto para el paciente como para el explorador, el anillo de Weiss o, en caso de ser un segmento del anillo, el reflejo arciforme de Weiss. Esta es la relación entre el anillo de Weiss y la zona del área de Martellani de la cual procede. Tanto la hialoides posterior como el anillo de Weiss son muy visibles en este caso por el depósito de pigmento denominado polvo de tabaco o signo de Schaffer. El signo de Schaffer hace alusión al hallazgo de células pigmentadas en el vitreo. En ausencia de una cirugía ocular previa, es un signo prácticamente factor neumónico de la presencia de un descarro retiniano o desprendimiento reumatógeno. Este pigmento procede del epitelio pigmentario de la retina y pasa al espacio vitreo a través de la ruptura retiniana. Este caso clínico presenta una atrofia corioretiniana peripapilar asociada con miopía patológica. También se aprecia una papila oblicua de orientación inferior. Y un área de atrofia corioretiniana de tipo miópico, también conocida como fondo atigrado, generalmente asociado a miopía patológica. Podemos ver que la retina desprendida muestra este típico aspecto coarrugado. El corte esvitreo se adhiere fuertemente, de manera patológica, a las áreas de degeneración retiniana periférica. Por lo que, al producirse un desprendimiento de vitreo posterior, pueden producirse en estas zonas agujeros o desgarros retinianos, que van a ser la causa del desprendimiento de retina de tipo reumatógeno. ¿Cómo podemos diferenciar una hemorragia subretiniana de una hemorragia subepitelio pigmentario de la retina? Aquí podemos ver remarcados los límites de la hemorragia subepitelio pigmentario de la retina. Por fuera de los límites de la hemorragia sub-EPR, vemos los límites de la hemorragia subretiniana, aquí marcados por las flechas. Ambas hemorragias presentan una coloración diferente. La hemorragia subretiniana presenta una tonalidad rojiza, mientras que la hemorragia subepitelio pigmentario retiniano presenta un aspecto rojo oscuro o gris. Los bordes de la hemorragia subepitelio pigmentario retiniano son lisos y presentan unos límites bien definidos. Mientras que la hemorragia subretiniana presenta unos bordes lobulados, redondeados e irregulares. En ambos tipos de hemorragia encontramos la retina superpuesta y los vasos sanguíneos retinianos son visibles. Aquí podemos observar unos depósitos gris-amarillentos que corresponden a parte de la hemorragia deshemoglobinizada. Y aquí podemos ver parte de una membrana neovascular subretiniana macular, que es el origen de la hemorragia. El nivel de la hemorragia subretiniana se sitúa entre la neurorretina y el epitelio pigmentario retiniano, mientras que la hemorragia subepitelio pigmentario retiniano se encuentra entre este y la membrana de Bruch. Aquí podéis ver resumidas las características de ambas hemorragias. Vamos a hablar de la hemorragia macular en forma de quilla de barco. Característicamente, este tipo de hemorragias tienen un nivel plano hemático superior y una parte semiesférica inferior que le han conferido el nombre de hemorragias en forma de quilla de barco. Pueden presentar también el signo del doble anillo. Un anillo interno delimita la hemorragia sublimitante interna. Y un anillo externo delimita la hemorragia subhialoidea. Formando así el signo del doble anillo. La sangre que vemos en la hemorragia inicialmente es de un color rojo brillante, pero se vuelve amarilla o blanca después de varios días o semanas. Este fenómeno suele comenzar en la parte superior de la hemorragia como vemos aquí. Las causas incluyen el síndrome de Terson, la retinopatía de Valsalva, la retinopatía diabética proliferativa, la retinopatía hipertensiva, el desprendimiento de vitrio posterior, la degeneración macular relacionada con la edad, las oclusiones de las venas retinianas, el macroalurismo retiniano y los trastornos sanguíneos. Las hemorragias perretinianas grandes, si no se tratan, pueden tardar meses en absorberse y además pueden dejar daños disulares permanentes, como la fibrosis retiniana. En consecuencia, si la hemorragia afecta el área premacular, es fundamental tratarla lo antes posible. La membranectomía con láser de Neodimio Yag o con láser de Kripton pueden ser opciones de tratamiento. La membranotomía con láser altera la membrana limitante interna o la hialoide posterior, lo que provoca el drenaje de la sangre hacia la cavidad vítrea inferior, favoreciendo una resolución más rápida. Otras estrategias de tratamiento son el desplazamiento neumático mediante inyección intravitrea de gas y activador tisular del plasminógeno y, por último, la vitrectomía pasplana. Las complicaciones asociadas con la membranotomía láser pueden incluir el agujero macular, el desprendimiento de retina y la formación de membrana epirretiniana. Los tumores coroideos metastásicos son las neoplasias malignas intraoculares más comunes. Según la literatura internacional, la incidencia de metástesis oculares por cáncer de pulmón es del 2 al 7%. El pulmón representa el primer sitio primario de metástesis coroideas entre los hombres y el segundo entre las mujeres, después de la mama. La metástesis coroidea de la adenocarcinoma de pulmón se considera la lesión metastásica más dolorosa. La mayoría de los casos involucran a pacientes en etapa terminal. Los síntomas clínicos resultantes de las metástesis coroideas del cáncer de pulmón se detectan fácilmente, aunque rara vez se identifican antes del diagnóstico de la neoplasia maligna primaria. Pero aunque puede darse, es infrecuente que la disminución de la acudeza visual u otras alteraciones oftálmicas sean la principal manifestación clínica inicial que se detecte del cáncer de pulmón. En estos casos, la calidad de vida de los pacientes se ve inevitablemente disminuida. El diagnóstico y tratamiento tempranos pueden superar o retrasar significativamente la discapacidad visual y mejorar el pronóstico. El tratamiento de las metástesis uveales por cáncer de pulmón depende de la extensión y la respuesta de la enfermedad metastásica sistémica. Para las metástesis solitarias, la radioterapia mediante placas es eficaz. La inucleación puede ser necesaria en metástesis grandes con abundante líquido subretiniano y ojos ciegos con dolor asociado. Las causas más frecuentes de neurorretinitis infecciosa es la enfermedad por arañazo de gato, la sífilis, la gran simuladora, la toxoplasmosis, la toxocariasis, la histoplasmosis, la leptospirosis y la enfermedad de Lyme. Aquí a la derecha en la diapositiva podéis ver una tabla en donde se detallan todos los agentes infecciosos que pueden causar neurorretinitis. La enfermedad por arañazo de gato está producida por un vacilo gran negativo, la Bartonella Genselae. Esta generalmente produce una pústula en el sitio de inopulación seguida por una infección subaguda con malestar y fiebre, además de adenopatía locoregional. Es de suma importancia el antecedente de haber tenido contacto con gatos. Las características de la pústula es una pápula eritematosa con costra. La puerta de entrada se ocasiona por arañazo o mordedura del gato, aunque realmente el reservorio de la Bartonella está en las pulgas y más raramente en las garrapatas. Por lo tanto, la transmisión de la enfermedad depende del artrópodo conocido como la pulga de los gatos. Esa transmisión puede ser directamente también a través de la pulga o a través del arañazo o mordedura debido a que el gato, tanto en sus dientes como en sus uñas, puede tener heces de las pulgas de los gatos en las cuales esté alojada la Bartonella. Además de esta lesión dermatológica, la enfermedad se caracteriza por una infección subaguda en la cual podemos encontrar malestar general, anorexia, cefalea y pérdida de peso. También podemos encontrar dolor de garganta y fiebre y en algunos casos esta entidad debuta como una fiebre de origen desconocido. En el caso de la presencia de neurorretinitis, los síntomas es una pérdida de visión indolora y unilateral generalmente. Las linfaodonopatías regionales suelen ser dolorosas y en un 10 o 15% de los casos pueden fistulizar. El síndrome oculoglandular de Parinot es la alteración ocular más frecuente en la enfermedad por arañazo de gato y ocurre en el 6% de los casos. El síndrome oculoglandular de Parinot está caracterizado por la presencia de conjuntivitis, linfadenopatía regional en este caso preauricular y fiebre. Las manifestaciones neurológicas incluyen la encefalopatía, convulsiones, mielitis, paraplegia, arteritis cerebral y la neurorretinitis que hablaremos a continuación. Esta se da en el 1 al 2% de los casos. Esta retinitis se caracteriza por la presencia de una estrella macular y edema de papila, aunque el espectro de la enfermedad también puede incluir síndromes retinianos del tipo White Dot de puntos blancos, oclusiones de rama venosa o arterial, desprendimiento seroso de la retina, vasculitis, infiltrados focales coroideos y lesiones angiomatosas subretinianas cerca de la papila. El diagnóstico se hace por serología y el tratamiento de la afección local se hace con calor local y analgésicos y en el caso de complicaciones como la neurorretinitis se discute del uso de antibióticos y esteroides. Y digo se discute porque se han utilizado múltiples antibióticos, el más común puede ser la doxiciclina, pero en la bibliografía podéis encontrar que se han utilizado muchos antibióticos y también se ha discutido el hecho de no dar antibióticos ya que la enfermedad puede solucionarse de forma espontánea. En 1916, Theodor Leber describió un cuadro que denominó maculopatía estrellada por el aspecto morfológico que presentaba. Sin embargo, años más tarde, Donald Gass observó mediante angiografía fluorescénica que no había alteración en la mácula, sino que el edema de retina se originaba a partir de los capilares profundos del nervio óptico y sugirió entonces el nombre de neurorretinitis que en el caso de ser idiopática debería llamarse neurorretinitis estrellada de Leber en honor a quien lo describiera muchos años antes. Esta neurorretinitis es una enfermedad que generalmente se presenta de forma unilateral en niños y adultos jóvenes con edema de nervio óptico, estrella macular secundaria y que se resuelve espontáneamente en el lapso de 6 a 12 semanas sin necesidad de tratamiento. El rango de edad va desde los 6 a los 48 años siendo la media de edad entre 23 y 24 años. Los pacientes suelen consultar por disminución de la agudeza visual unilateral, de comienzo generalmente agudo e indoloro, aunque algunos pacientes pueden referir dolor leve al movimiento ocular debido al compromiso inflamatorio del nervio óptico. La agudeza visual de estos pacientes puede variar desde la unidad hasta proyección luminosa. Cuando lo examinamos podemos observar un edema de nervio óptico de magnitud variable que suele acompañarse de episodios de vitreitis localizada cerca de la papila. El aspecto clásico de esta enfermedad es el de la estrella macular que consiste en depósitos lipídicos alrededor de la mácula, dispuestos de forma radial como los radios de una bicicleta. Esta manifestación es inespecífica y no denota una alteración a nivel retinal macular, sino que proviene del nervio óptico por alteración vascular inflamatoria a ese nivel. Esta estrella macular suele desaparecer en el término de dos a tres meses. La inflamación en el segmento anterior suele ser muy leve. Solo algunos casos infrecuentes tendrán una uveitis anterior de importancia. En algunos casos también podemos encontrar un desprendimiento de retina seroso asociado. Ocasionalmente, cuando se ha producido un desprendimiento de retina seroso asociado a la nervio retinitis y hepática estrellada del éver, puede dejar una cicatriz coreo-retiniana tras su resolución. En la exploración también vamos a encontrar un defecto popilar aferente, una alteración a visión de los colores y en el campo visual un defecto centrocecal. Como hemos comentado antes, en un plazo de seis o doce semanas se suele producir la resolución espontánea del cuadro sin necesidad de tratamiento. La enfermedad de Boscoyanaguijarada es una enfermedad multisistémica de causa autoinmune que se caracteriza principalmente por una panubeitis granulomatosa bilateral, frecuentemente asociada con desprendimiento de retina exudativo multifocal y que se acompaña por otras manifestaciones extraoculares, auditivas, neurológicas y dermatológicas. También se le conoce como síndrome de Boscoyanaguijarada. Esta enfermedad actúa sobre los tejidos pigmentados, aquellos que contienen melanina. De todas las manifestaciones, la más importante es la uveitis difusa bilateral. De hecho, la rápida e intensa pérdida de visión es el síntoma percibido más importante. Aparte de la afectación visual, la enfermedad de Boscoyanaguijarada también puede afectar de forma variable al oído interno con efecto sobre la audición, a la piel y a las meninges, afectando así al sistema nervioso central. Los síntomas visuales de la enfermedad son disminución de la agudeza visual, dolor y enrojecimiento. Estos pueden ir acompañados de una constelación variable de síntomas sistémicos como auditivos, tínitus, vértigos e hipoacusia. Neurológicos, meningismo con malestar general, fiebre, severo dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, rigidez del cuello y espalda, somnolencia o una combinación de estos factores. También podemos encontrar meningitis, pleocitosis del líquido céfalo raquídeo, parálisis de nervios craneales, hemiparesia, mielitis transversa y ganglionitis ciliar. Las manifestaciones cutáneas incluyen poliosis, vitíligo y alopecia. El vitíligo suele encontrarse en la región sacra. Todas estas características clínicas de la enfermedad de Bocco y Anagiharada variarán según el estadio de la enfermedad, que se clasifica en cuatro fases. La fase prodrómica, la fase uveítica, la fase crónica y la fase crónica recurrente. Los síntomas de la fase prodrómica se parecerán a los de una enfermedad viral. Se presentan dolores de cabeza, fiebre, dolor orbitario, náuseas, mareos, meningismo, disacusia, vértigo y tínitus. Los síntomas durarán entre tres y cinco días. También se ha descrito la hipersensibilidad del cuero cabelludo y otros síntomas neurológicos menos comunes, como la ataxia, confusión y focalidad neurológica. Dentro de los primeros días, el paciente comenzará a quejarse de visión borrosa, fotofobia, hiperemia conjuntival y dolor ocular. La etapa boítica se presenta con agudeza visual disminuida de forma severa en ambos ojos. Aunque un ojo puede verse afectado primero, en el 94% de los casos se afectará al segundo ojo en un periodo inferior a dos semanas. El primer signo de uveitis posterior incluye un engrosamiento de la coroides que se manifiesta por elevación de la capa retino-coroidea peripapilar, hiperemia más edema del disco óptico y edema retiniano circunscrito, acompañado de múltiples desprendimientos de retinas serosos. En ocasiones, se asocia vitritis. Con el tiempo, la inflamación se vuelve más difusa, afectando la cámara anterior en forma de uveitis granulomatosa con precipitados queráticos en grasa de carnero y nódulos en el iris. Puede existir un aplanamiento de la cámara anterior por edema del cuerpo ciliar, desprendimiento del mismo y desplazamiento anterior del diafragma iridocristaliniano, que se resuelve cuando la inflamación cede. Este desplazamiento puede llegar a causar un glaucoma agudo por cierre angular. La etapa crónica o de convalescencia tendrá lugar semanas después de la etapa uveítica. Se caracteriza por el desarrollo de vitíligo, poliosis y despigmentación de la coroides. El signo de shijura o vitíligo perilimbal es la despigmentación más temprana que ocurre, presentándose un mes después de la etapa uveítica. Este signo se limita casi exclusivamente a la población japonesa, siendo muy raro encontrarlo en otras poblaciones. La despigmentación coroidea ocurre varios meses después de la etapa uveítica, lo que lleva a un disco pálido con una coroides de color rojo-anaranjado brillante conocida como sunset glow fundus. Esta fase crónica puede durar varios meses. La etapa crónica recurrente consiste en una panoveitis con exacerbaciones agudas de la uveitis anterior. La uveitis posterior recurrente con desprendimiento de retina exudativo es poco común. En esta etapa pueden aparecer nódulos en el iris. Es durante esta fase de la enfermedad que se desarrollan la mayoría de las complicaciones que amenazan la visión como las cataratas, el glaucoma, la neovascularización subretiniana y otras. Aunque a veces hay una infección viral previa o un traumatismo ocular o cutáneo, aún se desconoce el iniciador subyacente exacto de la enfermedad de Bobcolla Naguijarada. Sin embargo, esto se atribuye a una respuesta inmune aberrante mediada por células T dirigida contra autoantígenos que se encuentran en los melanocitos, estimulados por la interleuquina 23, las células TGELPER 17 y la interleuquina 17. En la fase aguda se aconsejan altas dosis de corticoides intravenosos, un gramo de metilprednisolona o 100 miligramos de dexametasona a pasar en una hora, después de excluir infección sistémica u otro tipo de contraindicaciones. Esta pauta se realiza durante 3 días y es seguida por altas dosis de corticoides orales que se van disminuyendo de manera muy lenta. La dosis de corticosteroides sistémicos administrados por vía oral es de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso por día durante un mínimo de 6 meses. Se ha demostrado que los pacientes que recibieron tratamiento durante menos de 6 meses tenían más probabilidades de tener recurrencias, un 58,8% en comparación con aquellos tratados durante 6 meses o más en los cuales las recurrencias fueron del 11,1%. La dosis alta inicial se mantiene durante 2 a 4 semanas seguida de una disminución gradual lenta del fármaco. Muchos autores difieren en lo que debe considerarse terapia de primera línea en la enfermedad de Bocco y Anaguijarada abogando por el uso de inmunosupresores como tratamiento de elección. Parte del razonamiento detrás del uso de la terapia inmunosupresora es evitar los numerosos efectos secundarios asociados con el uso de corticosteroides a largo plazo. La terapia inmunosupresora como tratamiento de primera línea se ha asociado también con mejores resultados de agudeza visual en comparación con la terapia con corticosteroides. Los inmunosupresores que han demostrado ser eficaces en ensayos clínicos son la azatioprina a dosis de 1 a 2,5 miligramos kilogramos día y la ciclosporina a dosis de 3 a 5 miligramos kilogramos día. También se han utilizado micofenolato de mofetilo y rituximab. Es importante recordar que la administración de inmunosupresores debe ser controlada de cerca junto con un internista para detectar cualquier complicación o efecto secundario del tratamiento. El tratamiento puede mejorar la agudeza visual y la sordera a muchos pacientes pero algunos sufrirán de manera permanente problemas visuales y auditivos. El pronóstico de la enfermedad depende de la duración y del número de episodios recurrentes de inflamación. La terapia agresiva, la detección temprana, la reducción muy lenta de los esteroides orales y el uso de inmunosupresores son la clave para mantener una buena agudeza visual. Una agudeza visual deficiente se predice por un mayor número de complicaciones, una edad más avanzada al inicio de la enfermedad, una mediana de duración más larga de la enfermedad, retraso al inicio del tratamiento y un mayor número de episodios recurrentes de inflamación. Cuanto mejor sea la agudeza visual en el momento de la presentación, más probabilidades habrá de mejorar la agudeza visual final. Aquí podemos ver el hemangioolastoma señalado con la flecha verde y situado en el cuadrante temporal inferior de ojo izquierdo. El vaso arterial aferente y los vasos venosos eferentes que en este caso tenemos dos que van a drenar a la arcada temporal inferior y temporal superior respectivamente. Este caso presenta también el antecedente de tratamiento fotocoagulador retiniano para intentar esclerosar los vasos nutricios. Podéis ver aquí la zona de fotocoagulación señalada con las flechas verde. El efecto de este tratamiento ha sido solamente parcial consiguiendo únicamente una estenosis del vaso arterial aferente y una fibrosis del vaso venoso eferente que drena en la arcada temporal superior. El cuadro clínico de este paciente se completa con un edema macular crónico y cambios degenerativos atróficos maculares. El tratamiento que realizamos es una serie de tres ciclos completos de crioterapia congelación descongelación sobre el hemangioblastoma. El edema macular crónico lo tratamos con un implante intravitrio de dexametasona. Aquí podéis ver la fotografía del posoperatorio inmediato y señalado con la flecha podéis ver el implante de dexametasona intravitrio. Aquí podéis ver la evolución del caso en el cual tras el tratamiento ha habido una regresión total tumoral. El edema macular también ha desaparecido si bien nos queda la atrofia y la fibrosis que presentaba previamente. Aquí a mayor aumento podéis ver la regresión total tumoral acompañada también de la regresión y fibrosis de todos los vasos nutricios. Muchas gracias por vuestra atención.